Vale Si estoy haciendo esto para guardarme Más vida todavía Uy, no me voy Joder, pues menos mal que me he guardado esa vida, tú Me ha quitado literalmente Toda la protección de un golpe A mí también, eh Puta No, no, no ¿Por qué disparan ahora los bichos? Vamos Vamos No, no 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 Ahí están matados. Wai Ow Fuck Pow Uy, le he dado justo, ¿eh? Ole Ole ¿Solo haré uno? No, no Ya decía yo Oh, raro me hubiera parecido, ¿sabes? A lo joder, qué fácil No, no, no Bueno, y aún así, ¿no? No estamos batallando mucho Pensando que todavía tenemos los dos, ambas cajas Ole Vale, creo que eres tú Vamos Vamos Vale, vale, vale 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 Perfecto. Si. Caja, caja, caja. ¿Algo más? Ah, no. Vale. Me encargo yo de... del colinchi. Vale. Hostia puta. Ah. Menuda hostia me metio. Vamos a necesitar cajita, eh. Si. Ay. Ay, pero no vengas a poner mi hijo puta. Vale, me quedan dos revivir. A mi me he quedado, si. Voy a revivir y voy a intentar poner caja, ¿vale? Vale. Vale, sí. El de los stats de vida soy yo. Porque acabo de... De... Lo que te dije. Vale, le he cortado la cola. Vale. He puesto una caja de suminitros apartada. Pues voy ya. Tup, tup, tup. Ay. ¡Cambio! Oh no. Yo no sé qué está pasando. Vale 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 Me encanta porque cuando se enfada Literalmente Su estrategia es Dar pisotones ¿Sabes? Sí, sí, sí Vale, tengo Vale, muerto Mierda ¿Qué pasa? El monitor que cada poco se apaga el puto Es en una tele ¿Y por qué no le quitas el motor? También Se me olvidó Tengo que hacerlo ¿Y por qué no le quitas el motor? Coño O sea, se han cabronado Yo ya no sé ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo Tú golpea ¿No? Sí ¿Qué estás comiendo? Queda mucho azul Yo también Venga, me solo queda uno Ay, no Ay, no ¡Pah! Venga Venga, muerto Vale Ahora sí Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo Lo cojo, lo cojo Lo cojo, lo cojo, lo cojo A ver Uy, por favor Ojo 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 Perfecto 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 Vale Vale A ver Podemos ir A por el cerdo feo Y O a por el búho bonito Vale ¿Me esperas cinco minutos? Tengo que ir a hacer una cosa súper rápida y vuelvo Hola Pues yo voy a aprovechar Y voy por algo de ñam ñam ¿Me esperas cinco minutos? ¿Me esperas cinco minutos? Vale. Ok. Tarki. Ahora vuelvo. Voy a por algo de comer. Tardo poco. Ya volví. Vamos a por el cerdo. Ya volví. 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 Gracias. ¡Hopper! 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 Bueno, pues ya que se ha tenido que ir, aprovecho Aprovecho Ah, como que yo sé que te espero Pero tú a mí no, eh Te vas a esperar a tu puta madre Anda, eh Mira, es que no voy a ir ni a ayudar Te voy a poner pangas Porfa Hombre, hombre Yo ya conté que para cuando volvieras Yo seguiría aquí, eh ¡Lobo al rescate! Así que Más que eso fue un Mira, yo le voy pegando, lo voy debilitando un poquito Sabes, no, para cuando vengas lo manzano a otro lado Es que me han comprado Un bizcochito Ay, qué rico Están muy buen ¡Puta! 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 Ahora sí ¡Puta! 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 Vale 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 Le iba a dar en la cara Pero se ha cansado de De atacar Aunque se muere ¡Muere! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Qué último! Pues ha funcionado, eh ¡Muere! Sí Pues vamos a por el pangar Vale Pero primero pilla vida ¡Pira, pira, 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 pira! Recompensa, recompensa, recompensa Viva los recompensos Eh Este Ah Ahí Y listo Casi nivel 17 Ya en el pase ¡Ojo! ¡Muerajero! Vamos a por el Pachamama ese Vale Se me olvida el nombre Ahí me pica el pie Vamos a por el pachamama Eh Ya soy nivel 8 ¡Ole! Yo Yo acabo de llegar al 9 ahora Yo me falta poco para el 9 Tengo Eh 1190 De 1135 De 1100 No De 1350 Coño No sé ni hablar Pero se te quiera ¿Cómo están? Bastante bien ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me hago morrado Fulls 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 Ah Ah Ay ¡Lol! Muriendo de calor Pero bien de bien Aquí en La otra parte del mundo Hace mucho frío Al menos Según el 90% ¿A que sí, Paula? Sí Sí Es que hace frío Otra cosa es que tú No lo sientas Me 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 río de varias de tus audiciones médicas.